www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina www.sollatina.com Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Estás en sintonía de Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, Sol Latina Sol Latina Sol Latina, Sol Latina, tu música, tu música Baila, ríe y goza con Sol Latina, la cariñosa Sol Latina, Sol, 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 Sol Latina A partir de este momento, Sol Latina presenta 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 Rumbiando con Dinoska Rumbiando con Dinoska Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días mi gente Buenos días mi país hermoso Qué gusto compartir con ustedes Un día más, por supuesto Aquí en la casa de Sol Latina.com Bienvenidos y bienvenidas Aquí empieza un programa más de Rumbiando con Dinoska Les envío desde acá Un beso inmenso Deseando que les vaya súper bien Que tengan un día espectacular Y bueno, quiero pasarla rico el día de hoy con todos ustedes Así que por eso les invito y les recuerdo mis redes sociales En Sol Latina Estamos como arroba Sol Latina S en el Facebook Y en el Instagram también como Sol Latina S Muy bien, acompañada como todas las mañanas de mi querido Luis Ibarra ¿Qué tal mi querida Dinoska? Buen día, buen día, buen día Excelente mañana Para todos ustedes los que escuchan aquí Sol Latina Y nos ven mediante la TV de Sol Latina Señoras y señores, bienvenidos Esto es Rumbiando con Dinoska La guapísima Dinoska Zambrano Cuénteme hoy día Me siento aquí como atoradita Atoradita, ¿por qué? Siento una cosita aquí que me molesta Siento una cosita que le sube y me baja Ay, que me sube y me baja Siento algo que me raspa aquí en la garganta ¿Cómo es un caramelito mentolado más adelante? Un caramelito mentolado Vamos a ver qué me recomienda la gente A ver, y cuénteme, ¿qué va a ser hoy día? Bueno, el día de hoy nos acompaña un artista Oiga, realmente famosísimo Excelente Es un artista grande Grandote Bueno, no es tan grande ya Es más pequeño Pero oiga, con un talento realmente inmenso El día de hoy nos estará acompañando Oscar Junco Oscar Junco Oscar Junco estará el día de hoy Enrumbeando con Dinoska Así que no te lo puedes perder Estará pues Demostrando todo su talento Cantando unos temas Así que, y bueno Conociendo un poquito sobre la vida de él Así que no se lo pierdan Estará Oscar Junco El día de hoy Viernes 30 Se acabó el mes, señores Fin de mes A cobrar se ha dicho entonces Se acabó el mes ¿Sabes qué? Me quedo súper sorprendida ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Los otros comerciales Que Hasta ayer creo que estuve Bueno, hace dos días Y los otros comerciales No han decorado de Halloween Por lo general Todos los locales decoran De acuerdo a las fechas, ¿no? Claro Y ya está todo decorado de Navidad Ya Todo está decorado de Navidad O sea, la Navidad Ya llegó a los otros comerciales Y ya con eso Y llegaron las deudas, ¿no? Imagínate Que la ropa nueva Que el arbolito Que las cositas Porque quieren cambiar Todos los adornos navideños Pero lo que me sorprende Es que no se haya decorado Primero De la fiesta O sea, siempre decoran de Halloween Y las brujas Y las telarañas Por el mes de octubre sería Claro Exacto Y estamos ya O sea, estamos entrando este mes Ya mañana es octubre Exacto, de octubre Pero no Se han saltado esta fecha ¿En serio? No sé si la han prohibido O alguna cosa así No estoy muy enterada Pero en todo caso La fecha de Halloween Se la está dejando De lado en el Ecuador Han pasado desapercibido Un punto bueno Un punto malo Usted lo dirá Las llamadas en vivo Estamos a través del 042-56-4142 042-56-4142 En el siguiente bloque Te tengo que contar Oye, la farándula internacional Está tremenda 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 Está haciendo de las suyas Porque no sabes Qué cambio de look Se hizo Cristian Castro Por ahí te voy a decir Hizo un cambio de look Y ya te voy a contar Qué fue lo que hizo ahora Pero varonil O por ahí No te puedo decir Pero hizo un cambio de look Tremendo Oye, este chico Y también Déjame contarte Pues que a A mi amiga Pues la íntima A la cardalla Le mordieron las nachas ¿Le mordió qué? ¿Algún perro? No Bueno, parece que tenía hambre Al parecer este tipo ¿Era un humano? Claro, ella iba caminando ¿Ya? Y de repente ¡Aun! ¿Le mordieron? ¿Le mordieron? ¿Literalmente mordida? Mordida, literal No se aguantaron las ganas Este tipo Mientras ella iba caminando Y la aprovechó para morderla Creo que No sé lavar la boca En todo el año Me imagino que va a tener Unas ricas La King Kardashian Para que vean Bueno Eso más adelante Estaremos con un poquito Más de detalles Así que No te desprendas Estás rumbeando con Inosca Puedes solicitar Tus canciones favoritas A través de Nuestras redes sociales Y en nuestro chat directo Como Sol Latina S Vamos a bailar Vamos a gozar Ya empezó Rumbiando Vamos a bailar Vamos a gozar Ya empezó Rumbiando Vamos a bailar Vamos a gozar Ya volvemos Esto es rumbeando Un poquito de la marrachan ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo A ver Ahí te quiero ver Creo que era así Ya regresamos Ya regresamos ¡Para la gente! 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 Y después de nueve meses tu verás el resultado Amarra el chan, agarra el chan, amarra el chan, 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 chan Esta generación parece que pasa de todo, siempre le están dando arriba abajo de este modo Esta generación parece que pasa de todo, siempre le están dando arriba abajo de este modo Amarra el chan, agarra el chan, amarra el chan, 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 chan Amarra el chan, agarra el chan, amarra el chan, 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 chan Mira como viene la niña de la esquina, mira como mira, mira como mira Esa bonita, preciosa mujer, me tiene loco y no me da de comer Pa' lo que se tuece, nunca se endereza, niña que pide fiesta, mamá pega la cabeza Pa' lo que se tuece, nunca se endereza, niña que pide fiesta, mamá pega la cabeza El domingo ya no va, pa' 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 Ven y agárrale una mano, suéltala en el medio, ponla arriba y ponla abajo Si ves algo bueno, ven y agárrale una mano, suéltala en el medio, ponla arriba y ponla abajo Y después de nueve meses, tú verás el resultado Amarra el chan, agarra el chan, amarra el chan, amarra el chan, amarra el chan Uh, me dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo le acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Y baja de encima de la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Y va subiendo por la boca de la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar Si a ella le gusta jala, jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar Uh, me dicen que cuando ella baila La gana y te aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila La gana y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella Y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Más encima de la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Va subiendo por la boca de la botella La botella, la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más de palmas Sube más de palmas, sube más de palmas Sube más, sube más de palmas Sube más, sube más de palmas RUMBIANDO CON DINUSCA ¡Cuatro! www.zolatina.com Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no se sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Voy a hacer el triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miré muchachos como me arrepiento Y tampoco me avergonzo Yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino Nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto Y diciendo Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Luis Ibarra Luis Ibarra Rumbiando con Dinoska Baila mi gente 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 Baila la cumbia con sabor La noche Nadie nunca se enterara En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie Nosotros va bien Pero son tus encantos Los que no digan A pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Nadie se estere A escondidas devorarnos De placer Una, otra y otra vez Nadie se estere Nuestra reunión Será un secreto Un dulce miel ¡Alexítico! Baila la cumbia con sabor Nadie nunca se enterara En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie Nosotros va bien Pero son tus encantos Los que no digan A pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se estere A escondidas devorarnos De placer Una, otra y otra vez Oiga, cantando ahora que Me estaba acordando De que el día de hoy Voy a estar en chungón Así que toda la gente Que me está viendo Dense en una escapadita chungón Que voy a estar Entradas populares 15, 20 minutos nada más Está súper cerca Para que toda la gente Se dé cita el día de hoy En las fiestas de chungón Son las 10 de la mañana Con 19 minutos 10 con 19 minutos Y es momento de comentar La farándula ¿Con quién empezamos primero? Farándulo Con Inuska Bueno, yo toco temas internacionales Y yo no ando con la polémica Simplemente es una farándula live Déjenme comentarle Sobre Cristian Castro ¿Quién le pasó? Tenemos el tema de Cristian Castro Por favor Él canta Azul Y ese amor No, mejor este Dice Amor como el cielo No, azul Azul ¿Quién es azul? Vamos Azul Es que este amor es azul Como el mar Azul Bueno, Cristian Castro Últimamente anda siendo de la suya ¿Tú recuerdas en una ocasión Creo que fue el año pasado No, hace dos años Donde él se vistió de mujer Ah, sí Dio la polémica Dio una polémica Pero imagínate ¿Qué más hizo? Bueno Ha estado haciendo cosas realmente locas Pero esta vez No ha sido la excepción Cristian Castro sigue llamando la atención Y esta vez fue en Argentina En una presentación Donde se cambió el look Pero ¿Sabes qué se hizo? Se pintó el pelo de verde todito No friegue Claro que sí De verde Como un Hulk Yo no sé qué le pasó ahora A Cristian Castro Y además de eso No contento con eso Con pintarse el pelo de verde Le robó un beso A la presentadora Pero por lo menos Fue una mujer Que le robó un beso Estamos bien Cristian Castro Hasta ahí estamos bien No vayas a hacer otra locura Ahora pongo algo rapidito De Ricky Martin La Ricky ¿Qué le pasó a la Ricky? Bueno, a Ricky Martin Realmente me encanta Si fueras Ay, un macho así Macho, macho Como todos sabemos Pues Bueno Aunque a nosotros Las mujeres creo que no nos interesa Porque con Con lo tan bien que está Ricky Martin Y mi esposo lo sabe Yo siempre le digo Me encanta Ricky Martin Pero bueno No se puede hacer ahí mucho Bueno, Ricky Martin Al parecer Está en problemas Con su novio ¿Por qué? Porque Recordemos que Ricky Martin Estaba grabando un tema Con Maluma Con el Borró Cassette Con el intérprete de Borró Cassette Y bueno Por ahí habrían celos De parte del novio Oiga, se puso bien celoso O el marinovio de Ricky Martin Ricky Martin Yo sí vi esa polémica Tremendo Usted se pondría celoso No es celoso usted, ¿no? Normal Bueno, pero cualquiera Estaría celoso Con un hombre como Ricky Martin Sí, imagino Bueno Por otra parte Déjenme comentarle Rapidito Hablemos de Selena Gomez Tenemos un tema Por ahí de Selena Gomez Selena Gomez, ok Selena Gomez Guapísima La chica dulce La que interpretaba Estos temas de Barney En su momento Pues ahora Ella sigue dando que hablar Recordemos Ahí está Ustedes le dieron la cara A Luis Barra Como esto se está poniendo Bueno Selena Gomez Recordemos pues Que ha atravesado Ciertos problemas Uno de ellos Grande es Justine Bieber Que le ha ocasionado pues Malestar en su corazoncito Pero bueno Recordemos que Días anteriores Yo les comenté aquí ¿Se acuerdan? Que Selena Gomez Ya no iba más En los escenarios Ya se retiraba de la música Que se pensaba retirar Un tiempo de la música Porque ella espera Meterse a un centro De rehabilitación Pero no Pero no precisamente Por drogas O por alcohol O una cosa Sino que ella tiene Problemas de depresión Depresión Bueno Bueno se supone Acá Y mi amiga Bueno Selena Gomez También comenta Que espera estar ahí Unos 60 días Y luego de eso pues Ver como Como está su estado De salud Y retornar A los escenarios Porque bueno El público La extraña Y hablando del público Pues Selena Gomez Se la coronó Como la reina Del Instagram Totalmente Porque alcanzó Los 100 millones Escucha bien 100 millones De seguidores 100 millones 100 millones De seguidores La queridísima La queridísima Selena Gomez ¿Usted sabe lo que son 100 millones de seguidores? Es hartísimo Muchísimo Aquí tenemos Yo apenas llego A los 2000 La reina ¿Sabes qué? La reina del Instagram Nosotros tenemos A la reina del Instagram Ecuatoriana ¿Cuál es? Gabriela Pazmiño ¿Cuánto tiene ella? Ella tiene un millón Un millón Ella tiene un millón De seguidores Es una de las pocas Ecuatorianas O por lo menos Que se conoce Que ha alcanzado El 1M ¿Y cuánto tiene Selena? 100 millones Ella tiene 100 millones De seguidores Pero mira Igual por ahí van ¿No? Por ahí van Porque de todas maneras O sea Por los famosos Los famosillos Como por ahí le dicen Tienen mil Diez mil Cien mil Doscientos mil Trescientos mil Hasta setecientos mil He visto Ochocientos mil Pero un millón Eso lo tiene Gabriela Pazmiño De Bucarán Aquí en el Ecuador Allá en los Hollywood En los Hollywood En los Hollywood Selena Gomez Se la ha coronado Como la reina De Lix Esta ha sido La farándula Internacional Nos vamos a otro Bloque musical ¿Estamos? Oiga ¿Qué le iba a decir? Dígame Pero Selena Ha alcanzado eso Me imagino Normal Sin comprar seguidores Porque ella No Que diga Gabriela Perdón Ah Yo pensé Que estabas Estabas metiéndote Con Gabriela Más bien Ah sí Bueno Por ahí algunos Que andan comprando seguidores ¿Quiénes? Cuenta 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 Por ahí Alguien ¿Quién? ¿Quién? Alguien por ahí Pito Señor Póngame música de Pito Comenzaste Música de Pito En este momento Música de Pito Aquí En el set De Solatina Nos acaba de informar Póngame música Nos acaba de decir Ustedes lo escucharon Que hay ciertos famosillos Uuuu Yo no he dicho nombre Que compran seguidores ¿Será caso aquí en la casa de Solatina? No Aquí no es Te la lanzo nomás Como dice por ahí Querido Eversus Morocho Nos vamos a un corte A bailarse dicho Escríbenos Estamos ahí En las redes Suéltelo Me liberé Libre soy Ya quisiera Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer Mi vida de cuadritos Me liberé de chicas Sin escrúpulos Sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé Me liberé Me liberé también de Raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo Me liberé de Mariela y de Fe Me liberé de Mariela y de Fe Todas me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Dondequiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso le tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ella Para ella nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muchacho bueno Que te asomó, no es de bien Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé A la tonita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no I'm sorry Goodbye my girl Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé, libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé, y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Eso me viene el sonido y ya yo no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problemas, buena vida me daré Sí, liberé, me liberé Me liberé, me liberé Sí, liberé, me liberé Me liberé, me liberé Luis y Barra Luis y Barra Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Llega mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ya estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Suena un poco irónico al negar que no he perdido la razón Si estoy descontrolado y de no darle un beso Ganas no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y ya una vez mi corazón y alma le entregaré Es como un sueño del que no despierto Y por eso déjala que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga yo la agarro bajando Cuando baje de esa nube se va a dar cuenta que la estoy enamorando Déjala que siga yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Que su estrategia es muy buena Pero mi corazón está funcionando Perfecto estamos de regreso Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos Y me encuentro muy bien acompañada de un grande de la música Mi querido Oscar Junco fuerte los aplausos Bienvenido Hola 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 Muy buenos días a todos mis lindos oyentes A ti mi estimada Gracias a ti Buenos días Primero agradecer de todo corazón por la oportunidad Para mi es un honor completamente estar acá Y ojalá no sea la última vez que estemos por acá Oye me contó un pajarito que hoy te tocó madrugar ¿Cierto? No Yo ya estoy acostumbrado Me levanto como a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana ¿Cómo son tus mañanas? Coméntanos un poquito Con sueño Con mucho sueño Mucho sueño Es sincero Dice la verdad En todos esos días es la misma batalla Levanta No Levanta 5 minutitos más 5 minutos Yo quisiera que fuera todo un día Pero bueno Oscar Junco Como todos ya sabemos y conocemos Es un artista ecuatoriano Pero además de ser artista Eres un chico común y corriente ¿No? Con una vida normal Con mamá y papá Con compañeros de clase Claro Claro justamente eso Tramos de Yo siempre me gusta conservar Tener mi carrera Y sin embargo mi vida así Tipo Como cualquier adolescente normal Que por ejemplo Tiene amigos Que sabe Tiene peladas No yo no soy No soy niño bueno No soy niño bueno Tiene peladas también Entonces Llevamos eso ¿En qué curso estás ya? Ya estoy en segundo de bachillerato Y ya el próximo año me graduo A ver Segundo de bachillerato Estoy confundida Ya Me tienen confundida Y mis tiempos no era así Quinto año de colegio ¿Qué es eso también? ¿Verdad que no era así? A ver Segundo de bachillerato Estoy en las nubes Segundo de bachillerato Es quinto año de colegio Quinto año ¿Ya te falta un año más? Me falta un año y me graduo Ya Ya no se le hice séptimo año tampoco Ni sexto No ya se dice En mi época era quinto grado Y sexto grado En tu época como era Luis Ibarra En tu época Así mismo Así mismo Primero grado Segundo grado Tercero grado Sexto grado Ya en colegio sería Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Sexto año Pero ya Ha cambiado total la cosa ¿Cómo es? Segundo año Primero bachillerato Segundo bachillerato Ese cuarto, quinto y sexto Claro Ese cuarto, quinto y sexto Ah ya ok Mira tú, mira tú Bueno, aquí nos encontramos Con nuestro querido Oscar Junco El día de hoy lo tenemos En vivo y en directo Aquí a través de Solatina Radio y TV Porque además es que nos escuchan Nos están viendo Así que un saludo especial Para todos ustedes Bueno Oscar Junco ¿Qué nos traes para el día de hoy? Coméntanos Claro que sí Justamente ahorita me encuentro En la gira Promocionando mi nuevo tema Titulado Tu carita Tu carita Mi carita Tu carita Claro, tú, usted Claro que sí Justamente ahorita Venimos con esta nueva producción Es mi segundo tema inédito Y el primero del año 2016 Entonces Es una producción muy grande Yo estoy emocionada Con mi canción Uy, sí Tu carita Tu carita Bueno, me imagino que es como Bueno, no podría decir Como un hijo tuyo ¿No? Porque todavía estás muy pequeño Para decir eso ¿Cuántos años tienes ya? Ya casi 16 Dios mío ¿Cómo pasa el tiempo? Y usted como madre ¿Qué siente? Y ya Está El tiempo pasa rápido Cuando iniciaste tu carrera musical Tenías aproximadamente ¿Cuántos años? Como 10 años Si no me equivoco Eras súper pequeñito Súper pequeñito Súper chiquito Pero el tiempo pasa El tiempo pasa El tiempo pasa Y bueno, tú también has crecido Sí Y no solamente en estatura Sino de manera profesional En la música Y realmente como ecuatoriana Y como en voz de todos Los ecuatorianos que te están viendo Y escuchando Y que te siguen Pues te deseamos Lo mejor del mundo Que sigas cosechando Muchísimos éxitos Y bueno Quiero que el día de hoy Ya nos demuestres Así vamos ahora Música Claro que sí ¿Por qué vamos? ¿Con tu carita? Claro que sí Ahorita justamente van a escuchar Mi tema promocional Tu carita Tu carita Aquí en Solatina Tu carita Tu carita Tu carita Oscar Junco Me gusta El corazón me palpita El corazón me palpita Se me agita Tu carita Esos labios Y yo voy a conquistar Y yo voy a conquistar Y yo voy a conquistarte Esos labios Tus ojos Tus carita Tus carita Esos labios Si yo voy a conquistar Oscar Para que vean El que canta soy yo Dice Tu carita Por favor ayúdeme No sea malito Disculpe Bueno Muchísimas gracias Qué lindo Qué placer Me quedé sorprendida Sabes que nunca había tenido La oportunidad de tenerte tan cerca Muchas gracias Y realmente me quedé maravillada De ver cómo te mueves ¿Quién te enseña a bailar? La experiencia me ha enseñado Chuso ¿De qué experiencia lo haces? No, no de las coreografías Ah ya Tiene profesor y todo eso Claro, claro Entonces Y eso que no ha visto un show Un show en un escenario Con bailarinas Con todo puesto Se enamora O sea no O sea yo sí te he visto En los escenarios En tarimas Sí te he visto espectacular Lo que no te había visto Era tan cerca O sea aquí así Súper cerquita Y hoy lo tenemos aquí Sueño cumplido El rumbeando continúa Sí no Es que realmente Tenerte así más cerquita Puedes palpar Los movimientos Un poquito más Claro Tocar también puede Dios mío Este muchacho Está tremendo Dios mío Ya lo va a querer hacer Suena tan pronto Bueno Chéverísimo Chéverísimo Coméntanos un poco más Sobre tus otros temas Sobre tus otras canciones ¿Con qué canción Te identificas más? A ver Yo justamente Yo me identifico Me encantan todas Por igual Lo que sí justamente Antes de este tema Tu carita vino Me dijo que no Y me dijo que no Fue una canción Me dijo que no Me dijo que no ¿Quién te dijo que no? Nadie me dijo que no Ay cuenta Cuenta Que cuenta Que cuenta Me dijo que no Fue mi primera canción Inédita Entonces La canción iba de que Por ejemplo Yo tenía Supuestamente Hipotéticamente Imaginemos 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 Imaginación Es mentirita Y yo tenía una novia Y ella me dejó Pauza Pauza Imaginemos Imaginación Yo tenía una novia Y ella me dejó Ya digamos Y eso que yo vuelvo Y me vuelvo popular Y todo eso Ella quiere volver conmigo Y en ese momento Mi corazón me dijo Que no Que ella no es para mí Ella no me conviene Ella no Nada que ver Oye ¿Los corazones hablan? Sí Conmigo sí Mi corazón es especial ¿Y qué idioma habla? El del amor Tómala Hablan el idioma del amor El corazón de Luis Ibarra No le habla Es puro alcohol Ese corazón no Habla serio No sabemos ¿Qué dice? Bueno Otra cosa que te quería comentar ¿Cómo es tu vida en el colegio? O sea ¿Pasas cantando en el colegio? No ¿Cómo eres en las materias? Soy bueno Sobre todo en educación física 10 de 10 Mentira Sí, sí, sí No te ponen a hacer nada típico No, ¿qué me van a ver? Yo soy Yo mismo digo Mister, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? A ver, ¿qué haces? Un ejercicio A ver cuando estás en educación física Ah, chuta No se ve la cámara Qué pena Yo quería hacer pecho en el pecho Inmortalidad y todo eso Pero no se creía Es una lástima Pero podemos hacerlo Otra vez de la otra De las otras camaritas ¿Qué es para después? Ahora 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 Y todo eso Y todo eso Pero no Para mí que tú eres medio flojito De educación física Yo flojo Pregúntale a mi mamá Bueno Espontáneo Y aquí está con nosotros Oscar Junco A través de solatina.com Te puedes conectar A la gente de nuestras redes sociales A través de la triple B Punto solatina Punto com Bueno Entonces me decías Que eres bueno en educación física Sí, en realidad ¿Y en música? ¿Pasas cantando todo el tiempo o no? No, en realidad Ya mis compañeros Los que son más aplicados A mí Ya se han acostumbrado Que me dicen Es normal Que me dicen Canta, canta, canta Y yo O sea ¿Es mi pana O soy tu máquina de cantar? Entonces Ya como que se han acostumbrado Y ya ni le entienden Ya ni le entienden Es como que ya Es regalazo Y yo ya Me gusta Porque es como que Me tratan como un alumno más Ya los que tienen confianza Me tratan como Otro chico igual Y eso me gusta Es Oscar Junco Eso es Oscar Junco Normal Con C Normal Ya luego Con C Con C Porque el artista es con K Pues Oscar Junco Oscar Junco Definitivamente Tremendo Lo tenemos aquí A través de Solatina.com ¿Qué tal de novias? La canción está muy buena Y la vida Desde antes Está que te quiere sacar Me quiere sacar Pero más adelante Sacamos la información No se preocupe Más adelante tendremos Vamos a contar ese secreto La exclusiva Así es Nada que vamos con todo Nada que farandule Tenemos otro temita Otro temita tenemos Me dijo que no Me dijo que no Entonces lo vamos a escuchar En este momento No te vayas a ir Lo va a interpretar Ahorita sí sea Ahorita no estaba preparado Que es aquí para toda la gente Oscar Junco Me dijo que no Tu amor me viene llorando Llorando como un niño Tú no tienes memoria Tu amor queda en el hilo Mi amor no tiene precio Mi amor no tiene precio Te cambio de apellido Amor pierdes el tiempo Ya todo está perdido Pregúntale mi niña Si tú quieres te dirá que no Oh no Tú sabes lo mucho que me has herido Y quieres una explicación Me dijo que no Que no te quiere Me dijo que no No te conviene Me dijo que no No te importaba Me dijo que no Que no te amaba Me dijo que no Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor El siguiente soy yo Oscar Junco Recuerdo los momentos Que juntos compartimos Jugamos Jugamos a escondidas Ya todo está perdido Oh no Pregúntale mi niña Si tú quieres te dirá que no Oh no Tú sabes lo mucho que me has herido Y quieres una explicación Me dijo que no Que no te quiere Me dijo que no No te conviene Me dijo que no No te importaba Me dijo que no Que no te amaba Me dijo que no Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor me hiere el alma Y mi corazón dijo que no Y no Y no Y no Oscar Junco Me dijo que no Que no te quiere Me dijo que no No te conviene Me dijo que no No te importaba Me dijo que no No te importaba Que no te amaba Me dijo que no Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Eso Eso Bravo Bravo Buena, buena Buena Buena, buena Muy bien, muy bien Seguimos Por favor Luis, no sé Ayúdame Excelente la participación De Oscar Junco ¿Estás cansado? Que energía De ese campeón Algo normal Para mi cotidiano Cotidiano, perfecto Bueno, las redes sociales En las que te pueden encontrar Por favor Claro que sí Pueden encontrarme Justamente en Facebook O Twitter Y Instagram Como Oscar Junco Junco con K No con C Con K Oscar Junco Junco con K Oscar Junco con K Junco con K Junco con K Perfecto Y pueden encontrarme En Twitter, Instagram Y Snapchat también Para que vean Perfecto Entonces estamos aquí Con Oscar Junco Si tienen alguna inquietud Alguna pregunta Lo pueden hacer A través de nuestras redes sociales Estamos como Solatina S Y también en Facebook Solatina En mis redes sociales También pueden encontrar Como Ninoska Show O Ninoska Zambrano O el Whatsapp 098-1089-335 Ahorita nos vamos A un bloque musical Pero enseguida volvemos Porque seguimos Con más aquí Con una entrevista exclusiva Porque más adelante Nos comentará algo Que nadie sabe Oscar Junco Está aquí con nosotros A través de Solatina No se vayan Ya volvemos Ya llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver Como es gozar Como es gozar Es gozar con el bebé Con el bebé Y el bebé africano es Mírala 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 Que linda es Linda es Linda es Y se le ve Se le ve Se le ve Yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Maite Y ahí llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver Como es gozar Como es gozar Te gozar Con el bebé Con el bebé El bebé africano es Mírala Mírala Que linda es Linda es Linda es Y se le ve Se le ve Se le ve Yo no sé qué No sé qué No sé qué tiene Maite Y ahí llego yo Y ahí vamos a ver Como es gozar Con el bebé No me pregunten Cuando me voy Si a mí me sigue gustando el polón que soy Que me perdonen Si yo me quejo Pero me gusta más como la canta lejos Soy pacífico Soy caribe Y en Santa Marta Juego fútbol con el pribe Quiero gritarlo Lo voy a hacer Viva Palenque Viva Pambele Ahí llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Vamos a ver como es gozar Como es gozar Es gozar con el bebé Con el bebé El bebé africano Es gozar con el bebé Ya llego yo Y ahí vamos a ver Como es gozar Con el rembe Baila, ríe y goza Con sol latina La cariñosa Ya ya ni llegó Presente Here we go Let's get loud Let's get loud Turn the music up, let's do it Come on people Let's get loud Let's get loud Turn the music up to hear that sound Let's get loud Let's get loud Ain't nobody gotta tell you What you gotta do If you wanna live your life Live it all the way And don't you waste it Every feeling, every beat Can be so very sweet You gotta taste it You gotta do it You gotta do it your way You gotta prove it You gotta be what you say Come on, you know what we're here for Do it You gotta do it your way You gotta prove it You gotta be what you say Life's a party, make it hot Dance, don't ever stop Whatever rhythm Every minute, every day Take them all the way You gotta live on Cause I'ma live my life You gotta do it You gotta do it You gotta do it your way Let's get loud Let's get loud Turn the music up to hear that sound Let's get loud Let's get loud Ain't nobody gotta tell me Muy bien, estamos de regreso ¿Sabes qué, Oscar Junco? Esta canción que estamos escuchando me recuerda a mi infancia Póngala de nuevo, póngala de fondo Let's get loud Hey, 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 hey La Ninosca llegó Donde estaba chiquitita, la Ninosca Bueno, usted todavía puede seguir disfrutando de la adolescencia Que es linda, por cierto Un poco estresada en tu caso Porque bueno, estás rodeado de proyectos De cosas de adultos, por decirlo de esa manera Claro Pero te gusta A mí me gusta, me encanta Todo lo que tiene que ver con esta carrera Me encanta Y siempre trato de llevarla de este modo, así Relajado Relajado Divertido Sin estrés Sin ponerme serio No, no, no Sino que trato de llevarlo un poco más Más a lo que soy yo Entonces ese es mi punto ¿Sabes qué? A mí me encanta realmente que tu mami te esté apoyando en esto Porque no hay mejor amiga que la madre Tú adoras a tu madre, me imagino Claro, con mi vida Y por ahí estuve, por ahí me contó un pajarito Que ella ya a raíz de que tú cantas Pues ya la vida le transformó Pues se transformó en ella Porque ella me imagino que pasaba tranquila en su casa Como toda buena ama de casa ¿No? Ha sido un cambio enorme Atendiéndote la cama Pero ahora Atenerte los trajes para que estés bien vestidito Bien guapo Yo siempre digo, mi mamá ha sido mi pilar fundamental y único Entonces sin ella no existiría ojo Perfecto, qué lindas palabras del hijo a su madre Y bueno, sí, yo me pude contactar con ella Y hoy día estás aquí con nosotros a través de solatina.com Queremos comentar en este momento sobre cómo inició tu carrera Me contabas que a los 10 años entraste a la vida de Megapelados Claro que sí, mi carrera empezó desde el momento de que mi mamá justamente descubrió mi talento ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, desde pequeño Bueno, ya, ya, todavía eres pequeño Pero, o sea, todavía eres joven Soy joven Ahí era niñito, niñito Era así, chiquititito Sí, 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 literalmente era una cosita A mí y a mi hermano nos ponían a cantar, por ejemplo, para las festas de cumpleaños de mi papá Ya, así Que cante, que cante Sí, tipo así, pero que nos preparan canciones Que las canciones para el padre, canciones para el madre, para el cumpleaños Entonces a mi hermano no le gustó A mi hermano ya llegó un momento en que dijo No, esto no me gusta, no quiero cantar Por otro lado, a mí se me gustó Y mi mamá vio que yo lo hacía hasta le metía ganas Como que quería hacerlo Por ejemplo, ¿qué canción recuerdas que cantabas en ese tiempo? Una muestrita Una canción Sé que le cantabas a la mamá o al papá A las reuniones de cumpleaños La, 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 la del viejo La del viejo ¿Cuál es la del viejo? Ahí está mi viejo Ahora quiero cantarle A ver A mi padre que está viejo Largos años de consejo Él las ha abrido brindarme Sus manos llenas de callo Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje ¡Bravo! Sin pensar que todo inició en un pequeño juego Compartir con la familia Y hoy se volvió pues tu carrera musical Oscar, si no te dedicaras a la música ¿A qué te dedicarías? A la música Pero si no hubiera la música Sí, sí Me han preguntado Y hasta yo me he preguntado muchas veces No sabes O sea Creo que mi vida Cambiaría totalmente Porque yo considero que la música es Soy yo O sea Es totalmente en mí No puedo estar ni un solo día Sin hacer música Sin estar en el aula Muchas veces me dicen Cállate Porque todo el rato Estoy en el banca Podemos estar haciendo un examen Entonces la música Es algo principal en mi vida Entonces sin ella No sé No sé cómo sería Tremendo, ¿no? Quizás si no fuera con la voz Fuera con los pies Con las manos Pero de alguna u otra manera Estarías tocando algún Haciendo ruido Haciendo música Bueno, luego de que estuviste En Mega Pelados Que por cierto ganaste Con el tema De Américo, ¿verdad? De Américo te vas Vas de Américo ¿Qué sentiste en ese momento? Alegría, pues emoción Súper emoción ¿Estabas nervioso? Sí, súper nervioso Era la primera vez Que participaba en un reality Entonces fue súper, súper, súper nervioso Pero gracias a Dios gané Muy bien Bueno, hoy yo te quería preguntar Otra cosita en este momento Algo polémico Póngame música de pito En este instante Ya vas a comenzar Ya vas a comenzar Dice Luis Ibarra En algún momento Póngame, póngame 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 que se quedó El virtud Ay, fue un año después Dos años después Ahí sí Perfecto Yo quería preguntarle A mi querido amigo Oscar Junco En algún momento De tu carrera musical Estás nervioso En algún momento De tu carrera musical ¿Has sentido discriminación? No sé ¿No has sentido el apoyo total? ¿No has sentido el apoyo total? Como artista ¿Cómo te lo mereces? Hay de todo En realidad hay de todo Uno muchas veces se encuentra Yo he tenido y he constado Gracias a Dios Con la bendición de que En muchos, muchos lugares A los que voy Se me abren las puertas Ya Yo lo veo como una bendición Que siempre Me ha tocado Hay el cariño Gente buena Que me ha apoyado En lugar que Póngame el pito señores Pero como todo en la vida Como todo en la vida Y como creo que a todos Nos ha pasado Hay gente a veces mala Con malas intenciones Y a veces Y a veces A veces Como que quieren aprovecharse Quieren utilizar Mi carrera De donde vengo Tu talento Que estoy recién empezando Para aprovecharse de eso Y Y abusar Y abusar Entonces Pero yo casi No, no ¿Qué les tienes que decir A toda esa gente? Abusador Abusador No, no, no Yo no sé Yo no guardo rencor Ni nada Yo si pasó algo Pasó en su tiempo Por algo Yo siempre digo Por algo pasan las cosas Me enseñan Quedan de experiencias Y continúan Pero yo siempre da like Y con todo el mundo Me llevo O sea No tendrás ningún problema Con esta misma persona Con las personas Que se han portado De esta manera Volverlos a topar Volver a enlazar Alguna conversación O algún contrato No, no, no Claro que el trabajo Es totalmente aparte De la amistad O sea No trabajarías con ellos No sabría decir Solo que mantendría Mi distancia Ya Ya si una persona es así Yo creo que Ya nada es Dicho señores Ahí habló con nosotros Oscar Junco Aquí está nuestra jefa La señora Elcita Rea Está atenta A tu entrevista Aquí a través de Solatina Bueno señores Nos estamos despidiendo Pero Nos dejamos con este tema hermoso Como es Tu carita Que lo pueden solicitar Las veces que quieran Aquí a través de Solatina ¿Puede? Claro Claro que sí Muchísimas gracias De todo corazón Una vez más Agradecemos Mi enorme hermosa Y al programa Solatina De verdad A la radio Muchísimas gracias De todo corazón Por brindarme sus costas Para venir a promocionar Mi tema Y aquí los dejamos Con mi nuevo tema Titulado Tu carita A ver La voz en off Dice que le gusta muchísimo Claro Carmen Alcibar Que por favor Le envío un saludito Ella es desde España Claro que sí A mi linda y hermosa Carmen Un besazo Un abrazo enorme Muchísimas gracias De todo corazón Por el apoyo Y por el cariño Saludos de allá Desde España El que canta Soy yo Oscar Junco Esto se llama Tu carita Hasta el día lunes Chao Me gusta mirar Esa bella y linda carita Oh no Con esa tierna Y encantadora Sonrisita Baby Es que me gusta Tu piel Tus ojos Color de miel Y esa forma Al caminar Que a mi me pone A temblar Es que me gusta Todita Tu carita Esos labios Tus ojos Café El corazón Me palpita Se me agita Si de lejos Yo te vuelvo a ver Oh no Oh no Si yo te vuelvo a ver Me vuelves loco Cuando estamos cerca Mi pulso Siento Que se me acelera Tu carita Se ha clavado En mi cabeza Mi corazón Me grita Que tú Sías mi dueña Y yo quisiera Tenerte a mi lado Salir en bici Invitar tu un helado Pasar contigo Tomando la mano Todos los días Llevarte regalos Salir al cine Junto a ti Y nos derrumba El día Y decirte Lo vio Baby Please Tú serás Siempre para mí Es que me gusta Todita Tu carita Esos labios Tus ojos Café El corazón Me palpita Se me agita Si de lejos Si de lejos Yo te vuelvo a ver Oh no Si yo te vuelvo a ver Oh no Si yo te vuelvo a ver Yo no sé Yo no sé Que me hiciste Que me tienes loco Y yo voy a conquistarte Bebé Sé que también te gusto Nena Yo lo noto Te pido Me flecho otra vez Y yo quiero Que sueñes conmigo Y en el peinche Tenerme contigo Corazónito Escucha lo que te digo Date un besito Tan solo eso te pido Salir al cine Junto a ti Y nos derrumba El día Decirte love you baby Please Tu serás siempre para mi Es que me gusta todita Tu carita Esos labios Tus ojos Café El corazón Me palpita Se me agita Si de lejos Yo te vuelvo a ver Oh no Oh no Si yo te vuelvo a ver Oh no Si yo te vuelvo a ver Que me gusta todita Tu carita Si yo te vuelvo a ver Oh no Oh no Si yo te vuelvo a ver Baila, ríe y goza Con sol latina La cariñosa Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Pequeña Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Oye princesa Oye princesa Te dije que es Hey Y lo puede ver No sabía Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Mi caricatura chula No exageres tu figura Que me gustas bien sencilla Tu luces como ninguna Yo me pongo a contemplar Tu belleza natural No vayas a maquillar Tu carita angelica Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Oye princesa No se le da No se le da Lamparita mágica Préstame tu magia Quiero aparecer Mi niña mimada Lamparita mágica Lamparita mágica Quiero aparecer Mi niña mimada Tengo mi morena Que me tiene loco Con sus ojos negros Que son bien preciosos Que con mi morena Yo no como cuento Cuando ella me abraza Me pongo contento Ven, 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 ven Ven, 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 ven. ¡Solo Remesas! Cuando estoy con ella me siento orgulloso Y es que con su cuerpo yo me vuelvo loco Con su cara bella y su caminar Y con sus caderas yo me pongo a temblar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cuando estoy con ella Estoy nervioso Y es que mi morena Ay, me pone loco Cuando estoy con ella Estoy nervioso Y es que mi morena Ay, me pone loco Me gusta Todo lo que tiene ella Me gusta Ese lindo cuerpecito Me gusta Con su carita tan tierna Me gusta Ella me pone loquito Me gusta Con su figurita bella Me gusta Ella siempre me provoca Me gusta Y si la tengo tan cerca Me gusta Se me hace agüitar la boca Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Mi corazón Calle en la trampa De tu lindo mirar Te envolviste con tu magia Y no se puede zafar Mi corazón Que dijo Que nada no haría rendir Pero contigo Se fue a mí Que todo quedó El vestir Mi corazón Ay, ay, mi corazón Mi corazón Ay, ay, mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ay, ay, mi corazón Hoy te miro corazón Y casi no te conozco Porque desde que la viste Completamente eres otro Tú me dijiste mil veces Que no te agarraba un beso Y tienes que confesar Que por amor estás preso Tu corazón Ay, ay, mi corazón Mi corazón Ay, ay, mi corazón Mi corazón Ay, ay, mi corazón Mi corazón Ay, ay, mi corazón Llámala, llámala, dile que venga acá Que es que celosa está, no me quiere ni mirar Si la llamo no vendrá, hazme el favor Llámala, 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 porque no puedo más Llámala, llámala, dile que venga acá No, no, no puedo más, por favor, dámela ya Dale una mente más, que con esta me caerá Llámala, llámala, porque no puedo más Porque yo la quiero, llámala, porque yo la adoro Llámala, ves que ella es mi reina, que ella es mi tesoro Porque yo la quiero, llámala, porque yo la adoro Llámala, ves que ella es mi reina, que ella es mi tesoro Y eso pa' allá, está bien, y eso pa' acá Y eso pa' allá, que es fácil, y eso pa' acá Mucho mejor Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Tu sonrisa luz y tierna, no dejo de imaginar No deje sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino que seas amigable Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa